Tres, dos, tres. Ya, ya es hora. Ya. Las canchas no son como la de Pachuca hoy en día. Ahí las canchas son con ladrillo, arco, un palo, el otro y ahí se arma el fútbol. El día de hoy en Los Elegidos usted puede encontrar anécdotas, opiniones y sobre todo el lado humano de cada uno de los jugadores. El fútbol es mi pasión máxima. Me gusta jugar al volei, jugar al básquet, jugar al tenis, jugar al padre, jugar a lo que quiera menos al béisbol. Me acuerdo de niño que me iba casi metió Javier y veía entrar a la gente, el campeonísimo, y bueno, se iba a ir a servir los refrescos o las cervecitas. Únicamente aquí encontrarán quién les dio, por ejemplo, su primer balón, sus primeros zapatos de fútbol, alguna anécdota que ni siquiera se imagina, por ejemplo, cuándo fue su primera vez. Esto, el día de hoy, en Los Elegidos.